Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Brash. Por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Ok, mi energía está a mil. Ya me tomé un café, ya comí a merende. Ay, creo que comí demasiado dulce y se me nota. Pero, como vieron en el título, hoy vamos a tener un video haul de verano. Oh my goodness, estoy tan feliz. O sea, de verdad, si ustedes pudieran ver en frente de mí, ¡qué bello está el día! Y bueno, señores, como ya está llegando el calor, por fin, todas las ropas que les voy a mostrar hoy son ropas así como que muy de verano y estoy súper emocionada por eso. Y lo primero que tengo aquí, me lo puse y todo, es este crop top. Miren qué lindo. Atrás no tiene nada, pero me pareció muy, muy chulo y está de buena calidad. Ah, también el pantalón. Ok, tengo el cifra abajo, la mitad de él. El pantalón, o sea, de este pedido. Ustedes van a poder ver imágenes, pero la verdad, la ropa me encantó. Y díganme allí debajo, si son ideas mías o ustedes sienten que yo últimamente ando como que bien femenina, díganmelo. Bueno, vamos a empezar con el video y les comento antes que todo que se van a morir con las piezas. Me encantaron demasiado, así que ya, mejor yo voy a parar de hablar y vamos a comenzar. Mi primera pieza, bueno, esta no es mi primera pieza porque ya yo la mostré esta, pero miren este vestido, qué bello está. Y, señores, la verdad es que de este pedido casi todo tiene una excelente calidad. Tienen que quedarse a mirarlo para que vean. Pero miren este vestido, yo sé que parece un vestido de doña. También cuando yo lo vi, yo pedí eso, no lo puedo creer. Pero luego que me lo puse, no, señores, este vestido está súper hermoso. Me encanta que tiene como que el abierto en las piernas. Yo amo las cosas que tienen un abierto en las piernas. Este me fascinó. La calidad está excelente y el estampado también está como que bien, bien bonito. Y no es el único estampado de puntitos que van a ver en este video. Y la más básica siempre. Esta blusa, o sea, este crop top, sentía que se parecía a mí. Es un crop top súper básico, súper sencillo, pero que siento que va bien con cualquier ropa. O sea, todo bien con unos shorts, una falda, lo que sea. La tela está súper buena. Es una tela que extiende. O sea, ustedes pueden ver como media transparente, pero es negra. Créanme, no se ve nada. Está súper suave, que para mí es importante. Y la verdad, me gustó bastante. Saliéndome un chin de mi zona de confort. O sea, de verdad, dos cosas. Es blanco. Yo casi nunca uso ropa blanca. Es que me da pereza que se ensucia mucho. Y es una falda con un crop top que en mi vida yo me imaginaba que yo iba a utilizar. Pero en verdad, me gustó muchísimo. La falda está súper, súper linda. Es un poco transparente. Pero tengo que confesar que pensaba que iba a ser más transparente. O sea, en verdad, miren. Ustedes vieron que ahorita lo negro como que está transparento un poco. O sea, se van a notar un poquito los panties. Hay que usar unos panties como que no se noten mucho. Pero está muy, muy, muy bonita. Miren, esta es la falda. Y con la blusa, oh my gosh. O sea, ustedes van a morir. Esta blusa me encantó demasiado. Me gusta que está de muy buena calidad. La tela está muy chula. O sea, es una tela como que no es tan finita, pero tampoco es gruesa. El estilo está muy bonito. Tengo que admitir que aunque no me imaginaba con algo así, me encanta demasiado. Y creo que me la voy a poner varias veces este verano. Y me gusta la idea de que sea como que tan pequeñita, pero al mismo tiempo te cubra los brazos. Esto está súper recomendado. Y también, díganme la verdad, vamos a darle puntuación a estos outfits que son como muy de señorita. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan al outfit blanco, señores? Sean sinceros conmigo. Y Gacheli, la más señorita, te pidió esta faldita. O sea, de verdad, yo nunca me imaginaba pedir faldas así. Ustedes saben bien que yo soy como bien negra. O sea, de verdad, me encantan los t-chair, me encantan los tenis, los shorts. Como que yo no soy mucho de este estilo. Pero no sé, este verano, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Quiero cambiar un poquito ese estilo. Quiero verme como que un poquito más relajada. Quiero verme más femenina. Y esta falda me encantó. La calidad, señores, como les conté, casi todo tiene muy, muy, muy buena calidad. Está excelente. No se transparenta para nada. Y yo también le doy un 10 en calidad a esta pieza. Y también es muy bonita. Y miren qué cuchilla está este t-shirt. Me gusta demasiado. Me encantan estas florecitas. Y tengo unas buns que son bien parecidas a esto. Y por Dios, Gacheli. Miren estas mangas. O sea, de verdad, yo nunca tampoco usaba como que eran telas ni cosas así. Y esto tiene como que estos bolitos. Me pareció demasiado bonito. Es como que el típico t-shirt. Pero como que este detalle hace que se vaya como que a otro nivel y se vea mucho más bonito. Y aquí tengo este conjuntito. No sé si es cuestión de gusto. O sea, este me gustó, pero no me mató. La calidad está buena. La tela está buena también. O sea, no es la mejor tela del mundo. Pero es una tela como que pasable. Se ve bien. Lo pedí en size M también, por si acaso, cuando vean la imagen. Pero es como la caída que tiene en mi cuerpo. No sé, en verdad. Además, como que esto está bien, bien sexy. Y no sé si me lo vaya a poner en serio. O sea, yo lo pedí. Pero yo no sé qué yo estaba pensando. O si me lo pongo tal vez como una chaquetita. Porque como que sentiría que estoy exhibiendo demasiado. O sea, ropa corta. Y esto corto también arriba. Como que tan corto. No sé. Siento que se me va a salir algo. Pero está súper, súper bonita. El color está bello para verano. Y miren mi Instagram. Estén atentos a mi Instagram. Si me ven con esto. Y vayan y digan. ¿Viste, Racheli? ¿Qué te lo pusiste? Y porque en verano no puede faltar una camisa blanca. Pedí esta que está muy linda. O sea, porque tiene estos botones aquí como amarillos, color beige, carne, piel. Y está como que bien bonita. La pedí porque para la piscina, para amarrármela en la cintura. Para ponérmela con... Conos. Para ponérmela con shorts. Y cositas así como que amarraditas. En realidad la pedí con esa idea en la cabeza. De que les va a usar amarrada aquí. Pero también la puedo usar con falda como sea. O sea, es un básico para verano. Y tengo camisas blancas, pero son manga larga. Entonces, verano, calor. Esta está muy chula. Y la calidad, señores, está excelente. De verdad está de muy buena calidad. Y yo creo que esta es otra de mis piezas favoritas. También es un conjunto. Y ven que le dije que iban a ver más puntitos en este video. Miren este estampado. Me está gustando mucho. Me encanta esta falda. Porque tiene estos abiertos aquí. Entonces, ustedes saben. Ya les conté que me encantan las cosas que tienen abiertos. Que se me ven las piernas. Y me gusta también. O sea, un plus para yo amarla más. Es que tiene bolsillos. En verdad está muy linda. Me gusta bastante. Me gusta el hecho de los bolsillos. Y viene con este top. Como crop top. Así. Esta blusita aquí. Y vieron que me la puse con una chaqueta. O sea, me la imagino como que algo así. Como que me puse lo primero que encontré. Pero me la veo muy bonita. O sea, esa es la idea que yo tengo con este outfit. De que es como, pero muy bonito. Como, tú estás bella. Pero no te esforzaste para él. Ok. Y también nos van a ver otras rayitas. Por aquí está este conjunto. Este lo pedí en M. Pero este es M. Que me queda grande. Dentro de la cintura. En la imagen pueden ver que lo utilice con una correa. Pero aún así se veía como que un poquito grande. Otra cosa que esta ropa como que no fue de mi favorita. Porque sí es un poquito como que transparente. Entonces como que se notan un poquito los panties. Y este top es bien parecido al naranja. Que pasamos hace un ratito. Es como una blusita así. Que se amarra y cae. Esto sí me gustó. O sea, el top es la misma tela. Pero es doble. O sea, es como doble. ¿Vieron? Y está de muy buena calidad. Porque es como que fresquecita. No pica. Y está súper, súper recomendado. O sea, el top. No la parte de abajo. Personalmente, pienso que a mí no me gustó mucho. Pero puede ser que a ustedes sí. Y en verdad la terminación también está muy buena. Y vámonos con las rayitas de una vez. Aquí tengo otro set. Y este pantalón, oh my gosh. Me gusta demasiado. Aunque está atrevido. Está un poquito atrevido. Este también lo pedí en size M. Como pueden ver por aquí. Por la imagen. O por aquí. Usted puede no estar saliendo, en verdad. Es abierto hasta arriba. Y me gustó mucho. Porque tiene como que un cinturón que te agarra la cintura. Y hace que tu cuerpo se vea como que bien bonito. Y este es el top. Me quedó un poquito grande el top. No sé si lo usaría. Lo usaría la dos cosas completas. O sea, juntas. Porque el top me queda un poquito grande. Pero también está hermoso para verano. Es súper, súper fresquecito. Me gusta el estampado. Me gusta la calidad. Y como les conté al inicio del video. Casi todo lo que pedí me gustó muchísimo. Y tiene muy buena calidad. Oh por Dios. Vámonos a los trajes de baño. A la salida de baño. Y miren este. O sea, ustedes saben que este es como muy mi estilo. Este es el top. Y este es el panty. Que es como una salga. Estoy tomando un poquito más para arriba. Las salgas las podían escoger como que en diferentes colores. Pero no sé. Siento que iba súper bien. Como que por el naranja de aquí. Con este naranja. Y en verdad. Dios. Me encanta como me quedó. De verdad que se los digo. Me encanta la forma que coge mi cuerpo con este bañador. Y está de súper buena calidad. También está muy recomendado. Y por otro lado. Solamente pedí dos. Pedí este también. Porque aquí donde vivo tenemos piscina. Entonces como que. Yo no tenía traje de baño aquí. Como que mucho. Y me he pedido al arte. Pero estoy segura que voy a seguir pidiendo. Y miren este que hermoso. Con estas estrellitas. La calidad señores. También está excelente. Me gusta muchísimo. Y este es el top del traje de baño. Y a diferencia de muchos tops que son así. Que solamente se amarran. Este tiene como que. Este brochecito. Que está muy cool. También me gusta la idea. De que tienen como que. El protector aquí delante. Que no se te va a marcar nada. Ni cuando te desfrío. Y. Me pedí esto. Esto lo pedí con la idea. De que está como que. Una salida de baño. Como que. No quiero andar tan desnuda. En traje de baño. Que andar en traje de baño. No es andar desnuda. Pero ya saben. Como que. De esos días. Que están como que. De frente a la piscina. Pero no se están mañando. Y andan pastillando. De aquí para allá. Pues esa es la idea. De pedir esto. Me gusta. Que tiene como que. Estas cosas aquí. Como que está. Así. Descansado. Y todo roto. Se ve muy bonito. La calidad está excelente. Me gusta el color. Es como un rose gold. Que está muy. Muy bonito. Y muy. Muy chulo. Además de que. También tengo en mente. De utilizarla como con shorts. Blusitas. O unos bra. Bien bonitos. Ahora para verano. Miren este pantalón. Dios. Que hermoso. Me gusta el hecho. De que trae este cinturón. Es un pantalón talle alto. Y está muy lindo. Trae esta correa. Así. Con esta forma. Me gusta bastante. Porque es como. Un pantalón. Amo. ¿Y qué le dicen? O algo así. Cuando tienen este tipo. De bolsillos. Está ya bien bonito el cuerpo. Porque como que. Aprieta bien aquí. Con la correa. Y hace que tu cuerpo. Se vea bien bonito. Y en pantalones. También me pedí. Estos shorts. Que también. Están. Bien. Bien. Bonitos. Miren. Están bien desgastados. En la parte de abajo. Son así. Por detrás. Y los pedí. En size L. En verdad. Me quedan un poquito grandes. Pero es solamente de la cintura. O sea. Del cuerpo completo. Me quedan muy. Muy bien. Y me encantan. Y otra cosa. Que pedí. Fue este. Body. Miren. Que quillo. O sea. Es como que sencillo. Pero bonito. Porque tiene. Estas cositas aquí. Como que. Correguitas. Así. En estas dos formas. De aquí. Y por último. No tomé tanta suerte. Con esta pieza. Además. De que la pedí. Déjenme ver. Que está aquí. Bueno. No lo veo. Pero estoy casi segura. Que fue. Un size M. Que pedí esto. Es un romper. Jumper. Mono. Como le dice. Mucha gente. Así. Pero. Como que no concuerda. Estas dos cosas. Es como que bien corto. Y esto me queda como que. No puedo andar con esto amarrado aquí. Es chiquito. En verdad. Salió bien bien chiquito. Pero tengo una idea. Para él. Así que estén atentos. A un videito corto. Que le voy a hacer en Instagram. Con esto. Porque créanme. Que esta. Voy a decir este año. Pero sí. Lo que queda de año. No estoy por seguir. Desperdiciando ropa. Y otra cosa que quiero hacer también. Es que. Muchas veces. Pido cosas. Que realmente no utilizo. Y además. Las marcas me envían muchas cosas. Que no utilizo. Así que me abrí una cuenta en Postmark. Que es como. Una tiendecita en Libia. Para Estados Unidos. Donde uno vende la ropa. Pero a un precio mucho más económico. Puede ser ropa usada. O puede ser ropa nueva. Entonces. Yo tengo muchísimas cosas. En verdad. Ya a la gente que yo le regalo. A mi familia. A mis amigos. Yo creo que también están hartos. Ya de tantas cosas. Y me pareció una buena idea. Como que empezar a venderla. A un precio súper económico. Y nada. Esto es. Los planes que tengo. Hasta ahora. Y nada señores. Esto ha sido todo prohibido. O sea. La verdad se acabó. Veo mucho reguero por allá. Pero son cosas de yes style. Y tengo que recogerla. Pero nada señores. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden regalarme ese like. Suscribirse. En el botoncito. Que está allí debajo. Y activar la campanita. Porque YouTube no manda notificaciones. Y menos con personas sin vergüenza. Como yo. Que se desaparecen de aquí. Así que castiguenme. Pero no me castiguen. No activando la campanita. Activa la campanita. Y después me castigan. Nada. Recuerden que yo los quiero mucho mucho. Suscríbanse. Un beso. Bye. Bye.